Búscanos en YouTube como el canal de Jesucristo Mecritema. Misión Evangelística Cristo te Llama presenta Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios, con relación a su palabra, está culminando. Los acontecimientos predichos, a través de la misma, están llegando a su final. Y cuando este Evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Con usted, el hermano Daniel Quintanilla, con el impacto de la palabra que transformará su vida. A continuación, Impacto Evangelístico, el fin viene a través del Canal de Jesucristo. Siga con nosotros. Gloria a Cristo Búscanos en YouTube como el canal de Jesucristo Mecritema Y suscríbete para recibir notificación de nuestros videos Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres Dios te bendiga Padre, acudimos a ti porque nuestra bendición es en ti En ti pedimos, Señor, misericordia No hay medicamento mejor que la oración, Dios mío Las pastillas el hombre las ha hecho, pero la sanidad las es tú, mi Cristo Padre, que el nombre es tuyo, te damos la gloria Gracias Salvador, gracias Jesús, gracias Dios Gracias Espíritu Santo, gracias Dios Eterno, gracias Dios Bueno Porque en tu nombre está la esperanza, gracias Salvador Padre, recibe la gloria Escucha, Señor, a tu pueblo Escúchanos ahora, Señor Le lo pedimos todo en el nombre tuyo Padre nuestro, bendito seas Invocamos tu nombre, recibimos la bendición Gracias Salvador, porque eres bueno Gracias Jesús, amén y amén Que bueno Bendito sea Dios Vamos a la Santa Biblia 41 de Isaías 41 de Isaías Bienvenidos todos a la casa de Dios Estamos en fiesta Isaías Libro de Isaías Isaías Bienvenidos todos a la casa del Rey Isaías Libro de Isaías Gloria a Jesús Dios hermanos, un Dios especial Ese Dios, 41 de Isaías Gloria a Dios Nunca te preocupes por nada que de lo demás Dios se encarga Amén Isaías 41 de Isaías 41 de Isaías Gloria a Jesús Gloria a Dios Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Dice Dios En 41 de Isaías 41 de Isaías No temas Amén ¿Qué más? Porque yo estoy Contigo ¿Qué más? No Desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia ¿Qué más? He aquí Amén Padre te damos la gloria Háblanos esta noche Señor Padre gracias porque eres bueno Gracias porque eres Dios especial Recibe la adoración hoy Padre gracias Gracias Dios Gracias Porque eres Dios Gracias Salvador Gracias porque eres especial Gracias eterno Dios Gracias porque eres perfecto Oh Señor Gracias Recibe adoración Recibe la honra La alabanza La gloria La adoración Sea para siempre Recibe Señor la gloria Háblanos hoy por tu palabra Señor Gracias Salvador Gracias Jesús Amén 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 Y amén Que bueno Sentadito Unos minutos Ya nos vamos Si alguien tiene problemas de tiempo Puede armar tu maletilla E irse Lo que no quiero Es que vayas a estar allí Como que dos culebras macheteadas Retorciéndote Porque estás viendo el reloj Y que estás contra el tiempo No armar tu maletilla Y andate No tienes tiempo Para esto está bien Porque quiero que tú Que estás aquí Disfrutes el estar aquí Enamórate de estar En la iglesia del Señor Porque ahí está la receta Te viene a la iglesia Y usted esté pendiente De lo que canta el hermano La hermana que canta Porque cada alabanza Es un mensaje Cada alabanza Cada mensaje que viene Cada palabra de Dios Que sale Es para ti Amén A su nombre Abrime más el monitor Por favor Dicho Si es tan amable Hermano Oiga esto Vamos al tema Oiga Dios Nuestro refugio En la tempestad Amén Gloria a Dios No sé si ya te has sentido así Hermano acorralado Enredado Que no sabes que hacer Ya buscaste ayuda Con los amigos Ya buscaste ayuda Con tu familia Ya buscaste ayuda Con todos Y no sabes que hacer Y cada día Se te hunde el cayuco Se te va hundiendo La vida Sentís que te vas Enredando más Y más Y más Y llegas a un momento De creer Que para ti No hay salida Y has estado ahí Estudiando la posibilidad De colgarte De un lazo De matarte Y se te fue La persona Que tú amabas Y en tu cara Te dice Que no te amo Yo no te quiero No te quiero engañar No quiero que te ilusiones No te amo Por favor Entendeme Pero tú te estás muriendo Por esa persona Y entonces Tú sientes que Que eso se va a reventar Que esa Que esa válvula Se va a romper Estás En un callejón Sin salida Como dicen Los viejitos Del campo Te sientes Te sientes Acabado Te sientes Morir Te sientes Desesperado Y sientes Que no hay salida Y que todo Lo que haces Te va mal Y te pasa Un problema Y el otro Y el otro Y el otro Y el otro Problema Y el otro Y el diablo Te pone a hacer cuenta Me pasó esto Me pasó esto Y me pasó esto Y me pasó esto Y como que nadie Está conmigo Quiero que sepas Que millones Y millones De años Antes que aparecieras En la panza De tu mamá Dios te ama 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 Amén a su nombre Si alguien te ama Nuestro Dios Si alguien te ama Nuestro Dios Amén a su nombre Sabías tú Que el ser humano En los primeros Días De su nacimiento Es como un frijolito Y luego va creciendo En la pancita En la nana Y cada semana El doctor va diciendo Ya vamos por tal parte Esta es la semana Número 3 Esta es la semana Número 7 Y esta es la semana Número tal Y coma mucho Ácido fólico Para que los huesos De ese bicho Salgan valiente Y mire aquí Y mire allá Pero antes De todo eso Millones Y millones Y millones Y millones De años Estabas en la mente De Dios En el corazón De Dios Porque no somos Seguidores De un Dios barato Somos seguidores De un Dios A toda prueba Somos seguidores De un Dios guerrero Somos seguidores De un Dios real De un Dios vivo De un Dios maravilloso De un Dios poderoso Aleluya Su nombre Somos seguidores De un Dios Que está vivo De un Dios Que aquí está Con nosotros No lo vamos a ver En un pedazo De madera No lo vamos a tener Colgado ahí Pero Él está aquí Él está en la atmósfera Él está en el cielo Él está aquí Él está en tu corazón Él está en tu mente Él está en tus ojos Él está en tus uñas Él está en tu sangre Él está en tu vida Él está en lo más recóndito De tu ser Él está allí Alabado sea nuestro Dios Ese es nuestro tesoro Incomovible de los siglos El Dios verdadero Un Dios real Un Dios real Un Dios poderoso Un Dios grandioso Un Dios perfecto Hermano Un Dios Que lo llena todo Un Dios Que lo llena todo Un Dios Que hace milagros Un Dios Un Dios que salva Un Dios real Un Dios vivo Pero tú tienes que actuar En base a esa línea Creer que ese Dios poderoso Está ahí Amén A su nombre Un pastor de nuestra iglesia Hoy Soñó que ya habíamos terminado De pagar la deuda del terreno Y este lunes En la noche Yo soñé Un sueño igual El Dios pronto Nos va a pagar Este terreno Y ustedes serán testigos Alabado sea nuestro creador El Dios de Israel El Dios de Israel El Rey de los cielos El Dios vivo El Dios maliente El Dios glorioso Su nombre Hermano Dios ha pagado Mucho dinero Por su obra ¿Cuánto gasta la iglesia Cuando invade todo el país? Miles de dólares ¿De dónde salen? De Dios No lo tenemos No lo tenemos en una cuenta No lo tenemos en los diezmos No lo tenemos en la bolsa De nadie Sino que alguien Agarra un carro Lo alquila Y se va con seis personas más Andar gritando A seis municipios Y en el camino Dios les provee la comida En el camino Dios les provee para la gasolina Y ese grupito Y otro grupito Doscientos sesenta y dos grupitos Haciendo lo mismo Porque hemos creído En este Dios verdadero Hemos creído En este Dios fiel Hemos creído En este Dios real Hemos creído En este Dios vivo Es que nuestro Dios Es así Nuestro Dios Quiere que nos aventemos A nadar en piscina Sin agua Y hay milagros Que tú no los puedes callar Porque Esa es una de las promesas Señor Si haces el milagro Voy a dar testimonio El ama Que demos testimonio Hace unos Un mes Más o menos Nos exigieron Una cantidad de dinero Donde estamos pagando El terreno Si usted no da Esa cantidad de dinero Le vamos a quitar el terreno Y yo fui Me dijo el tipo Firme aquí Fui con el pastor Montoya Y mi esposa Y yo Está bueno Señor en su nombre Voy a afirmar Usted tiene que traer Dos miles El día 17 Del mes Era el mes pasado El 17 Usted tiene que estar aquí Faltan cinco días Faltan nueve días Usted tiene que estar aquí Con esa cantidad De miles de dólares Si usted no trae Ese dinero Le vamos a quitar el terreno Eso es lo lindo De ser el pastor De la iglesia Que tener la oportunidad De ser presionado Y al ser presionado De milagros Solo le digo yo Al pastor Montoya Y a mi esposa No nos preocupemos Solo oremos Solo oremos Clamemos a Dios Que de lo demás Dios se va a encargar Y como hizo Dios Estaba en Estados Unidos Dije yo así Ay Señor Tanto estar pensando En eso No, no, no Señor Ahora te entrego Esta situación En tus manos Aquí te entrego Esto en tus manos Y yo no quiero Sentirme presionado Ni afligido Ni desesperado Yo quiero vivir Tranquilo Yo no quiero Señor Estar preocupado De repente Como a los dos minutos Me cae una llamada Y me dice Mi esposa Fíjate que Este Pasó esto Y esto Y esto Y esto Y entonces Este Este como se llama Este Aquí se está arreglando La situación Así Mira y así Dos minutos Y el milagro Había aparecido Dios así trabaja Pero tú tienes Que creer La palabra Tú tienes Que saber Que si Vas a estar ahí ¿Por qué Los pongo a orar A ustedes Por mí? Para que hagan Algo por el Pastor Ya que no Traen ofrenda Porque son Tacaños Por lo menos Por lo menos Oración Diemen Es de gratis Hermano No, no, no Diga Tacaños Hermano Diedo Que nos robamos El diemo Es de Es de Una herencia De mi mamita Herencia del diablo Viejita Hermano Hermano Yo sé Que como Dios Le va a decir No a la oración De este montón De gente Yo solo No puedo Y me ayuda A mí Porque es parte De nuestra Idiosincrasia Del cristianismo De ayudarnos Unos A otros No enfrentes La vida Solo No seas Burguesito No te la lleves De pavito real Y por dentro Solo sos De la osamenta Ya a tiempo Te pasó El velorio Ya estás Hasta sin tripas Pues ya te sacó Las tripas El demonio Ya son los dos El plumaje No Si andas En pecado Y andas Bravo Exigiéndole Santidad Al pastor Y a todo Pero vos Trozo Rebelde Vos Ni te congregas Y querés Que los demás Sean fieles Hay de esa gente Hermano Esa mira Tenemos que aprender A vivir Para Dios Entonces Si has estado Encadenado Por años Y tú no sabes Que hacer Y sientes Que no hay salida Y que todo Te va mal Y que problema Y problema No Dios fue ayer Dios es hoy Dios es mañana El Rey de Reyes Y Señor de Señores El Dios Todopoderoso Amén A su nombre Porque Dios No bendice sueños Dios no bendice Propósitos De propósitos Está lleno El diablo Y un montón De locos Dios bendice Acciones Dios bendice Acciones Dios bendice Acciones Dios bendice Acciones Digan a mí Dios bendice Acciones Dios bendice Acciones Dios bendice Acciones Dios bendice Acciones Le digo yo A un pastorcito De nosotros Que es mecánico Le digo Mire Mire hermanito Con mucho amor Le digo Ajá Ya lo dejé Dos meses Que se duermen Los lagureles Ajá Si usted A los 15 días Usted hubiera Desarmado La camioneta Esa camioneta Ya estuviera Trabajándole Porque Dios Bendice Acciones Es cierto Hermano Si usted Desarma Esa camioneta Hermano Dios La arma A su manera Sin dinero Y sin nada Porque Dios Es inteligente Dios Honra Tu fe Dios Honra Tu fe Dios Honra Tu fe ¿Cuántos creen eso? Hermano Dios Honra Tu fe Dios Honra Tu fe Solo Desarmen Ese Changarro Hermano Esa camioneta Y en el camino Dios va a ver Que hace Va a mandar A alguien Suyo Que nos ayude Sin dinero Ya se va a dar Cuenta Hermano Accionen Y fueron los hermanitos Y desarmaron Todo lo que había Que desarmar Solo Desarmaron Todo eso Y ahí El hermanito Le dice Va a quitar Lo que hay que reparar Y dice Mira ¿Y de quién es esto? Ah De Daniel Quintanilla ¿Quién no es el pastor De la Cristo? ¿Te llamas? Sí Nombre Si es hermano Allá estuvimos En Houston Juntos Ahí lo tiene Dios Trabajando No necesitamos dinero Necesitamos acción Acción Usted vengase a la iglesia Que esté enfermo Créale a Dios Y Dios aquí lo va a sanar Crea que Dios lo sana Los enfermos sean sanos Hoy por la palabra Por la palabra El sanador Aquí está Se llama Cristo El sanador Se llama Cristo El sanador Se llama Cristo Amén A su nombre El salvador Se llama Cristo Porque tenemos Un Dios poderoso Tenemos un Dios glorioso Un día un hermano Andaba un pie Bien inflamado Y le digo Hermano ¿Qué le pasa? Le voy a hablar la neta Hermano Por andar de perverso Jugando fútbol Me han cabrado Por lo menos Son sinceros Le digo yo Hermano Este evangelio funciona Y ya fui donde El salvador Fulano Me cobró Trescientos Me dejó Más de Cuestrado Y fui donde El salvador Fulano Me cobró Cien Me dejó Más terminado Y por qué No va Donde El salvador Jesús Él no te va A cobrar Ponete En oración Ora Una doce Hora Sentadito En la maca Y ahí va A llegar Dios A sanarte No Hombre Me dijo Como se le ocurre Dice que Él está Con nosotros Y cuando Te dice Que está Contigo Es que está Listo Para ayudarte Es que está Listo Para salvarte Para sanarte Para perdonarte Porque Dios Porque Dios Es fiel A su nombre Dios Es real Dios Es vivo Dios Es Vica Dios Es bueno Dios Es real Y te voy a dar La clave Hacer un pacto Con él Decirle Señor Aquí estoy Aquí está Mi vida Te entrego Este ayuno Hasta las dos De la tarde Voy a hacer Una ráfaga De ayuno Señor En acción De gracias Por haberme sanado Hasta las dos De la tarde Sé que soy Hartón Y me encanta El guiso Pero estos días Me voy a castigar No me voy a hartar Hasta las dos De la tarde En tu nombre Señor En acción De gracias Por haberme sanado Voy a orar De las seis De la mañana A las dos De la tarde Todos los días Por once Día Y Dios Lo va a hacer Y me dice El tipo No pero Si yo no soy Ni buen cristiano Hermano Es que eso No importa Dios Ha sanado Hasta los chuchos De las hermanas Hay viejitas Que tiene fe De ore por mi chuchito Y se sana No por el chucho Sino por la viejita Porque ya la viejita Ni duerme tranquila Porque sube el chucho A la cama Porque como es su bebé Pues Si como ya Los hijos Se fueron Ya Los nietos Ya son burgueses Ya son bolos Son marihuanosos Ya no llegan A ver la viejita Y la viejita Quiere a alguien Que le haga bulla Entonces Hasta le pone Nombre de gente Al chucho Y ahí lo anda cuidando Que le compra Huizca Que lo llevan Del veterinario Y ahí está Invertiendo La de los ofrenditas Que la viejita Consigue Pero la viejita Y es feliz Mi papá Tiene un perro Y dijo Cuando yo me muera Quiero que maten A Nerón Y me lo pongan Dios Y yo le No hombre Papá Ese Nerón Se va a morir Primero Viste No ande pensando En la huesuda Papi Piensa en el gozo Del señor No es que Si yo me voy El Nerón Va a sufrir No hombre Le digo yo Que fíjate Que vino un perro Y me robó La comida Del perro No hombre Aquí está Ve Comprele la comida Del chucho Tranquilo Hermano Este evangelio Cuando tú le crees A Dios Ya la hiciste Creer es Cero andar Pensando Como ser humano Creer es Creer 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 Cero duda Que eso así es Y que así va a ser Porque tenemos Un Dios poderoso Sin andar oyendo A nadie Porque si te pone A oír a la gente Te va a llevar El diablo Te van a salir Los negativos Y te van a desarmar No Creer en Jesucristo Creer en el rey De reyes Y señor de señores Si quiere Los negativos Se lo llevó El diablo Si vos hablas Con un negativo Uy Un negativo Es una Un negativo Es una mina De puros Clavos Un negativo Al hablar con él Hasta la cabeza Te duele Un negativo Solo habla Muerte Puro cementerio Pura derrota Puro fracaso No Un convertido Anda alegre Anda gozoso Anda motivado Y anda feliz Y anda alegre Porque en Dios Está la esperanza En Cristo Está la vida A su nombre Y iba yo a ver El patojo ese De repente Le digo ¿Cómo va? Yo hasta las 10 Y del primer ayuno Me dijo No pude Me dijo Te hartaste Antes de las 2 Me harté Tres guacaladas De combla Y me dijo Está bueno Pues le dijo No pero ayer Me dijo La mujer Ya lo hizo Hasta las 12 Me dijo De veras Solo que estaba Tomando agua De escondidas El pícaro Me dijo No importa Le dijo Pero eso ya lo hice Hasta las 2 Me dijo Y mire Me dijo Solo le pidió La bendición A Dios Y mire Ya se le deshinchó Andaba el pie Inflamadísimo Mire hoy Está normal El pie Tres Cuatro días Más Y ya va a caminar Tienes a Dios Lo tienes todo Sabes que pasa Sabes cual es el problema Que nosotros Antes de oír a Dios Andamos oyendo Al diablo Y a un puño Decaído No Creamos en Jesucristo Estemos seguros Que este Dios Es fiel Este Dios Es real Que este Dios Es vivo Este Dios Es bueno Este Dios Es especial Él te ama Él está allí Para ayudarte Él tiene poder Tiene control Él tiene todo A su nombre Porque nosotros No queremos perder El control Porque nosotros Pensamos Que si perdemos El control Y ya no vamos A poder avanzar No Dale el control A Dios Porque este Dios Sabe lo que hace Este Dios Es rey de reyes Señor de señores Este Dios Es bueno Este Dios Es fiel Este Dios Es real Vive para Dios Comete el pastel De la vida Por el lado correcto Sé fiel a Dios Y la vida Te va a bendecir Sé fiel a Dios Y Dios Te va a ayudar Amiga su nombre Ahí está el pastel De la vida Tú decides Vivir bien O vivir mal Yo viví mal Veintiséis años Pero a los veintiséis años Dios me capturó Dios me capturó Y oiga esto Yo sé Que con Dios Podemos Pero tú decides Ser feliz O ser infeliz ¿Por qué Caes en la trampa De querer Enderezar Lo torcido Que Dios No ha enderezado ¿Por qué Te andas metiendo En la vida De los demás? ¿Por qué Quieres cambiar A tu hijo Si vos no podés Hacerlo? Pedí en oración A Dios Que él lo haga Y él lo va a hacer Y vas a ver La gloria de Dios Amén A su nombre Tú no podés Estar ahí Ese demonio De la gente No Que yo Si se me cae El matrimonio Se me cae Todo ¿Y quién te ha dicho Que una iglesia Depende de un matrimonio? ¿Quién te ha dicho Que depende de un matrimonio? Tu felicidad Y la felicidad Depende de Jesucristo Pablo no tuvo Matrimonio Y no se condenó Salvo Pablo Hermano Este Dios Funciona Hombre Pero hay iglesias Locas Y mire Mire hermanito Nosotros a usted No le podemos dar De pastor Porque usted es soltero ¿Qué iglesitas Más locas? No te digo Que son payasos Con eso No hubiera trabajado Pablo No hubiera trabajado Hermanos Los demás Ministros Que no tuvieron mujer ¿Quién te ha dicho Que del matrimonio Depende la bendición De la iglesia La bendición de la iglesia Depende de Cristo De Cristo De Cristo De Cristo De Cristo La bendición de la iglesia Depende del rey De reyes La bendición de la iglesia Depende de su dueño Su dueño Se llama Jesús Su dueño Se llama Jesús Su dueño Se llama Jehová De los ejércitos El santo de Israel Los vivos Digan amén A su nombre Bendito sea Dios A su nombre ¿Quién te ha dicho eso? Ay pero es que yo Si me deja el marido Me acabo Dios mío Como que dos cucarachas Que te han fumigado Si te quitan a Cristo Se te acaba todo Pero si tienes a Cristo Lo tienes todo ¿Cuántas mujeres hay Que tienen años Que la dejó el marido Y ahí están las mujeres Haciendo la obra ¿Cuántos hombres Hay que tienen años Que la mujer Se la llevó el otro Y ahí andan haciendo El evangelio Esto es con Dios No es con gente Esto no es con personas Esto es con Dios Amén A su nombre Hermano Me dijo un hermanito Yo varón Ayúdeme a orar Porque si me llevan La mujer Yo me dijo ¿Quién sabe varón Convertite hijo Le digo yo El problema Es que no sos convertido Lo que podés hacer Es que si el otro Se la lleva Decirle que te lleve A vos también Le digo yo Perverso Sinvergüenza Hay que ver a Jesús El ser humano Es loco Y cuando no has Convertido a la mujer Es loca Cuando el marido No es convertido Es loco ¿Qué podés esperar De un enfermo mental? No podés esperar nada Pero eso no te va A detener el evangelio ¿Qué te va A emproblemar eso? Un día Un día vi invitado Y un pastor Ya de 85 años Y me estaba contando Todas sus experiencias Estábamos en un restaurante Y yo estaba oyéndolo Y dije yo Dentro de mí mismo Este Amén De vera hermano Gloria a Dios Gloria De repente Le cae una llamada Y yo Permita Permita Pastor Yo sí Sí Dios mío ¿Qué pasó? Ay señor De vera ¿Qué le pasa Pastor? Un problema Tranquilo hermano Comamos Un problema Hay que Los coma Es duro Un problema De Cristo Comamos Amén De qué era que Estábamos hablando Hasta la noción Del tiempo Perdió ese hermanito Y él le estaba diciendo Mire hermano Mire hermano Yo soy un pastor Joven Yo tenía como Unos cinco años De pastorear Yo me puse De pastor Yo solito Yo no anduve Esperando que me pusiera Nadie En el camino Dios tuvo misericordia Pasé siete años Sin ni un solo miembro Pero ahí aprendí A valorar Que cuando Dios Quiere Se puede Tú tienes a Dios Contigo Ahí está Tienes problemas Te han echado El trabajo No hombre Venite para la iglesia Vea que hay trabajo Quince horas de oración Y dos horas de descanso Y gozate Y alegrate Y andá fundado Treinta iglesias Santana Treinta a San Miguel Y treinta a Zulután Destripate para Cristo Y muérete Y vete para el cielo Y lleno de bendiciones Amén a su nombre Porque estamos con Dios Estamos completos Estamos completos Dice ¿Qué le pasó? Le digo yo Ya me cuenta Ah no Es problemita tuyo Es así Le digo Como que fuera Para un párvulo Le digo No No es nada No Pero es que usted No sabe lo que me No hermano Cualquier problema Que sea hermano La respuesta es Cristo Si tú estás viviendo Un problema La respuesta es Jesucristo Jesucristo No me dice Que mire un diácono Desgraciado No hermano Ni el diácono Desgraciado Nada Usted tiene a Cristo Ese diácono Bendígalo Ese diácono Dele amor Porque eso es lo que se quiere Hermano Que nada No robe el gozo ¿Cómo te va a caer Del evangelio Por cosas de esta tierra? Porque no te abrazó El hermano Porque no te habló La hermana Son pequeñeces Aquí no estamos Hermanos En payasos Aquí no estamos Bromeando Somos gente Cuerda Que no funciona Los cinco sentidos Alabemos a Dios Y alivemos su nombre Adoremos su nombre Pongámoslo en alto Porque él se merece todo Nuestro Dios Es poderoso A su nombre Tenemos a Dios Lo tenemos todo Tenemos a Dios Lo tenemos todo Hermano Cuando usted quiere Puede Porque cuando usted quiere Usted busca Los métodos Para que la bendición De Dios Venga sobre su vida Se va a buscar Los métodos Porque va a venir Lucha Bronca ¿Cuál es el gran amor De andar amando Seres humanos? No es que no vas a amar A la esposa No te vayas a ir caído De aquí Más de lo que venías No No es que no vas a amar Al esposo Pero no idolatrarlos Cuidado con idolatrar gente Nosotros tenemos A quien amar Es a Jesucristo A la esposa Memola Que ramola Demole amor Demole todo lo que hay que darle Al esposo igual Pero nosotros sabemos Que la mirada Está en Cristo La mirada Está en Cristo La mirada Está en Cristo Que nadie hermanos Te suyuge Por cosas ¿Por qué? Porque tenemos Un Dios poderoso Hermano Valorar la gracia ¿Qué es valorar la gracia? Valorar el favor de Dios Valorémonos Valórate Tú vales mucho Para que te pierdas Toma en serio El evangelio Saliste de este trabajo Que te ha materializado Y solo el domingo Venís un ratito A orar Solo A dormir Y te dije La mujer Mi amor Valiste en el video Con la trompa abierta Mirada Hasta moscas Tenía Solo las flores Te faltaban Si Hacer el hoyo No hermano Creámosle a Jesús Enamorémonos De Dios Estemos Seguros Estemos Seguros Hermanos Este Dios Siempre va a funcionar Usted dice Señor Yo tengo problemas Pero usted y yo Sabemos Que así se puede Señor Voy a presentar Una cadena de ayunos Hasta las 4 de la tarde Señor Voy a hacer ayunos Hasta las 4 de la tarde Mientras puedo hacerlo Hasta las 6 de la tarde Voy a empezar Hasta las 12 Luego a las 3 semanas Le meto Hasta las 12 Y así voy a hacer Una ráfaga De ayuno De unos De un par de años Sin parar Señor Que el diablo Siente el ácido Si algo a Satanás Lo quiebra Es que vos presentes Ayuno delante Del Creador Porque el diablo Se pone celoso Y dice el diablo Solo a Jesús Le da ayuno Ese maldito Y a mí no me da nada Al diablo Dale leño Cuando tú Ahora está dando leño a Satanás Porque él está vencido Y no es poderoso El poderoso El poderoso es Cristo Y a él la gloria En Jesús está la gloria En Cristo está la respuesta Tiene que saber En nuestro Dios Ser real En nuestro Dios Salva En nuestro Dios Yo te he creado Yo te he creado Con sangre Él murió por ti En la cruz del Calvario No así en una sola masa No Murió por ti Murió por mí Murió por cada persona De los que existían De los que existimos Y de los que existirá Porque él lo controla todo Él es rey de reyes Señor de señores Él es Dios poderoso Él es Dios glorioso Él es Dios grande Él es Dios maravilloso Él es Dios bueno Él es Dios fiel ¿Qué hacer? Valorar No caigas en la trampa De andar comprando amor Mi amor Le voy a dar esto Pero no se me vaya De la casa Es que yo con el otro Me siento bien Le voy a dar esto Mi amor Pero no se me vaya Es que la otra Es bien cariñosa Y vos sos toda tosca Vos por besarme Me mordés Fíjate Sí Fíjate que aquella Me baña Mira Sí, mira Me baña Me pone champú Y vos Patadas me da No Por favor Mi amor ¿Qué hago Para que no se me vaya? Yo soy la dunda Que compro amor Me llamo La hija de Lucifer No Semana No compremos amor Valemos mucho Para andar en eso Ay Voy a ir a conseguirle algo A mi esposito Para que esté contento Conmigo Porque si no Yo tengo miedo Que me lo lleve La La hija Ay No 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 Me lo puede llevar La nereida No No Ay No Mi amor ¿Para dónde va Mi amor? ¿Qué quieres saber? Llévame No Llévame Papi Llévame No Que no Entiendes Llévame Es que yo te quiero cuidar Yo te quiero andar amarradito Mira No compres amor Viejita Vos vales mucho Vos estás cargada De poder de Dios Date tu lugar Porque vas a andar comprando amor Si vos sos hija de Dios Porque vamos a andar comprando amor Mi amor Dime ¿Qué hago? Para que no te vayas Comprame Veinticinco pantalones De trescientos dólares Comprame un carro Mercedes Vende el año Y comprame un avión De los pequeños Pero mi amor Si yo apenas conquisto Trescientos pesos Trabajo el mínimo Mi tesoro Entonces ¡Hermano! Eso es duro Ver llorar a un indio Comprando amor Eso es duro Ver llorar a una pobre Mercedes Papi Jurame que no te vuelves a ir Dímelo Por favor Yo la lencha Me quiero sentir segura De querer esta noche Y te duermes con él Y luego deja un gran peluche Y se va Y vos estás abrazando al peluche Y luego Bueno y este animal ¿Por qué somos tan jugados? ¿Por qué no entendemos Que nuestro tesoro Se llama Cristo El inconmovible De los siglos El Rey de Reyes El Dios Eterno El Grande A él la gloria Él la honra Él alabanza Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Su nombre Que nada Te robe el gozo Que nada Te robe el gozo Que nada Te preocupe Porque tienes A un Dios fiel A un Dios real Porque mañana No existe Hoy decide En tu corazón Cambiar de actitud Deja de andar Comprando amor Deja de andar Comprando amor No Toma el amor Que te regala Jesús Y llénate de él Llénate del amor De Cristo Llénate del amor De Dios Llénate del amor De Dios Juan 3.16 Porque de tal manera Amo Dios al mundo Y ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él Crea no se pierda Más tenga Vida eterna Los falsos Esta noche Fuera bueno Que se entreguen A Cristo Porque los falsos Tarde o temprano Se les cae la máscara Los falsos Tarde o temprano Tienen que Agüecar Los falsos No permanecerán De pie ante El poderoso Jehová de los ejércitos Los falsos No pueden Mamar a dos tetas El falso Siempre deja Las uñas de fuera Siempre Yo estaba Defendiendo a un cliente Cuando era abogado Y le digo yo Contame toda la verdad Yo no quiero Cometer un error Si tú me das mentira Yo mismo te voy a Condenar Sin darme cuenta Contame toda la verdad Y ese tipo Y ese tipo Era un gran Pero un gran Payaso Yo Por esta Por esta Doctorcito chulo Que yo no he matado Ese tipo De verdad Yo estoy Un millón de veces Seguro Que tú Lo has matado Pero yo soy tu abogado Yo no te voy a condenar Yo te voy a defender Yo voy a presentar Un plan de defensa Un plan de defensa Macabro Donde vas a salir libre Pero quiero que tú Me apoyes Pero Con tu mentira Búscate otro abogado Nos vemos Cuídate Salud Fue un placer Conocerte Mentiroso Dale No, no, no Pero porque dice Que le estoy mintiendo Porque yo sé Que tú lo has matado ¿Por qué? Yo lo sé ¿Sabes por qué? Número uno Tú Estuviste En ese lugar No Yo no estaba ahí Vaya Entonces Dale Yo te iba a defender Aún Contra esa prueba Tenía un plan De defensa Para ti Pero ya que vos Pues sos inteligente Dale Ahí búscate otro Y yo sé Que al final Te vas a enredar Tú que andas En pecado Y andas planteando De santo Mira Eso de fingir Ha de ser Un trabajo O doble Mejor Quítate la máscara Y entregate A Cristo Hoy Y quédate Con Cristo Tranquilo Y de lo demás Dios se va a encargar Vos confesá Tus pecados Delante de Dios Primera Juan Están unos 9 Que si confesamos Nuestros pecados Dios es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y el Señor Te va a limpiar El Señor Jesucristo Te va a ayudar Porque estamos Porque estamos en la presencia De un Dios Poderoso Poderoso Glorioso Hermoso Grande Para siempre Amén A su nombre Un Dios Verdadero Para que Estás engañando A tu mujer Si al final Siempre se va a dar cuenta A ella Ya no la engañes Hombre Para que Estás engañando A tu marido Si al final Te va a romper A puras patadas Mejor armar Tu maletillo Zafate Ya tranquila Para que Vas a esperar Que te vayas A pedacear El pícaro Hermano Valorar La gracia Que eso Valorar A Dios Y valorarme A mi Porque si Él me valora Tanto a mi Tuvo valor De morirse Por mi En la cruz Hay victoria Y me dice Ese Ese preso Porque dice Que yo lo he matado Que estaba haciendo Tu cédula Encima del cuerpo Del muerto Es cierto Yo lo maté Así se habla Hermano Nada te hace Tan poderoso Como soltar La lengua Para hablar La verdad ¿Sabes por qué Yo soy tan libre? Porque yo te predico Toda la verdad Yo no tengo Planes Que a vos Te guste el mensaje Mi plan Es que a Dios Le encante Que yo lo honre A Él Haciendo su voluntad Y que este mensaje Te saque Todos los demonios Que el diablo Te ha metido Y que te vayas Nuevo Para tu casa Y que vayas A dormir feliz Como duermo yo Porque este Dios Es fiel La verdad De Cristo Bendice La verdad De Cristo Liberta La verdad De Cristo Hace feliz Al hombre Si vienes A Cristo Él te perdona Si vienes A Cristo Él te salva Si vienes A Cristo Él te ayuda Sabes como es Dios Sabes como es Dios Sabes como es Dios Cuantos se acuerdan del tema Lo que estaban aquí Cuando les di el tema Cuantos se acuerdan Parvularia A Hable Kinder B Hable Hable Kinder A Hermano Como se llama El tema Como 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 Cristo Refugio En la tempestad Hermano Esto es así Como si hay Una gran tormenta Como si hay Un gran tornado Terrible Y Dios Es esa casa segura Donde vos Te podés ir A estar ahí Y allí No va a pasar nada Ese es el Dios Que te predico El Dios Que te protege El Dios Que te guarda El Dios Que te perdona El Dios Que te salva El Dios Que te sana El Dios Que te ama El Dios Que dio su vida Por ti El Rey De Reyes Señor De Señores Se nos había Venido un tornado A los seres humanos Sobre nosotros El diablo Se había engrandecido Y nos había metido El demonio De pecado Y no había Quien nos defendiera Pero en el cielo Se dio una orden Y Cristo vino A la cruz del Calvario Y en un cerro Llamado El monte Calvario Murió Por nosotros Y ahora Nosotros Podemos ser Salvos Podemos ser Salvos Que hago Para ser Salvos Sencillo Esta oración Jesús Yo te recibo Hoy Como el salvador Personal De mi alma Gracias Cristo Por haber muerto Por mi En la cruz Del Calvario Gracias Jesús Por salvarme La presencia De Dios Entra a tu vida El Espíritu El Espíritu Santo Te sella Te vuelve Propiedad De Dios Y en mil millones De años Serás propiedad De Dios Pase lo que pase Dios te va a guardar Dios te va a ayudar Si caes en pecado Dios te va a sacar La lengua Hasta que confíes En ese pecado Porque Él te ama Él es Rey De Reyes Señor de señores Él es Dios Poderoso A su nombre Porque andas viendo Gente Si yo no te estoy Predicando gente Te estoy predicando Al que salva a la gente A Jesucristo Viendo caídos Andamos nosotros Hola Hola Y hasta hoy Viene desde aquel día Que lo vi hace seis meses Y hasta hoy Uy usted está bien caído Y a usted que le importa Pues metido ¿Quién te manda Andar viendo caídos? Miremos a Cristo ¿Quién te manda Andar viendo loco? Uy pero esa hermana Anda bien pelada Mire el pedacito De falda Que anda de jala Me tiene calor Si Y para la calor Quiere irse Hermano No nos metamos En lo que no nos importa No seamos Dundo No seamos Papaditos No hombre Seamos inteligentes Había un tipo Y me decía A mí así A la gran ¿Qué pasó? Vos eres una desgracia Eres un miserable Eres aquí Eres allá Estábamos en el ejército Y me decía El diablo así En la noche Dale calavera Que se acabe todo No diablito Ya sé Quien sos Perverso Es cierto Que no soy Hijo de Dios Todavía Pero conozco La Biblia El que practica El pecado Es del diablo No Porque yo leía La Biblia Sin ser cristiano Y esa palabra Me mantuvo Bendecido Si hermanos Vengan para acá Los soldados Evangélicos Aunque sean Chafas Así Sancochados Vengan Siempre había Soldaditos De cristianos En el batallón Siempre Unos bien convertidos Otros medio Medio Así como cuando Al pollo Solo se le ha asado Una parte Como cuando Al elote Solo lo han asado De un lado Y el otro Lado Está crudo Y no vaya Ustedes Que son Evangélicos Y así Los mentirosos Los sancochados Vayan Desde aquel Árbol A orar Pídanle a Dios Que el enemigo No nos vea Así ni los matan Ellos A nosotros Ni nosotros A ellos Porque hermano Dios tiene Todo el control ¿Qué hace Dios? Todo Lo que tú Le pidas Pero ¿Por qué No me ha contestado? Porque Dios Sabe Que lo que Estás pidiendo No va En relación A él Hay cosas Que no lo adoran A él No lo alaban Un hermanito Me dice hermano Joder hermano Porque quiero Un negocio Vaya hermanito Y vamos a orar ¿Qué negocio Quiere Tal negocio? Perdóname ¿Eres negociante? No Ah pues No te metas En eso No te metas En eso ¿Para qué Te vas a meter En eso Si no son negociantes Si el que no es negociante Le da vergüenza Hacer la bulla Que ahí tiene el guiso Pero el que es negociante Se anda proponiendo Buenas tardes Mire fíjate Ahí tengo sopita Y tengo esto Y tengo esto Y tengo esto Y está bien rique Que no sé qué Como si ya Él la comió Y dice Tráigame tres platos A él le trae seis Ya vendió treinta platos A dormir tranquilo En la casa Pero el que no es negociante No No El que no es negociante Se le pudren los aguacates Hermano Eso es como El que no es convertido Que vos querés Que se goce Y el que no es convertido Está cibes Como si el diablo Le agarra Las costillas Y le está haciendo Ay demonios Como cuando Porque la nana Está harta De que el bicho Está dando guerra Y le agarra Todo el pellejo De ahí Por las costillas Y se lo retuerte Ay hermanito Que así lo tiene El diablo Como si ya Le dio enfermedad Y le ha quedado Por un lado La cabeza No Aquí viene a gozarte Porque estamos hablando Del que te dio vida Del gran Grande De ese que te tiene vivo De ese que te cuida Minuto a minuto De ese que te da vida De ese que te da fuerza Amén A su nombre Tenemos a Dios con nosotros Lo tenemos todo ¿Qué hace Dios? Nos da su amor Nos da su gracia Nos da todo Esa tortilla que te comiste Antes de venirte Dios te la dio ¿Cómo me la van a andar dando? Dios Hombre Yo misma la hice No importa Como sea Pero él te la dijo Pero eso debes de entenderlo Y eso debes de entenderlo Y agradecerle a Dios Porque la gente agradecida Es la que triunfa La gente agradecida Amén A su nombre Este Dios funciona ¿Qué hace Dios? Todo Ay hermano Dios mío Así es Lo que usted quiera Lo va a conquistar Si usted quiere ¿Por qué? Porque cuando queremos algo Nosotros nos sometemos Claro que sí Había un hermano Que estaba enamorado De una hermana Dice Hola hermano Hola ¿Cómo está? Bien Hermano No sé si está correcto Lo que estoy haciendo ¿Qué estás haciendo? Estoy orando Seis meses Por una esposa De vera Yo pensé que estaba orando Porque Dios te convirtiera Es que somos bien perversos No de vez en cuando También le tiro Algunas oracioncitas A eso me dijo Pero es que usted No ha visto a esa hermana Esa hermana Nomás la ve uno Es un gran muñeco Me dice De vera Mirale Te voy a dar una clave No busques piernas Ni busques cuerpo bonito Ni carita de ángel Busca una mujer Llena del Espíritu Santo Uy Ahí estoy quebrado Porque es a ti Para cero Espíritu Santo No Esa te va a dar leño Y esa te va a aplicar Matarrate En dos patadas Buscate Tal vez La más fellita La más chiquiringa Pero que esté llena Del Espíritu Santo Cuando prediquen Fíjate Cómo ella reacciona Hay gente que viene A los cultos A estar así ¿Ves? Como inventando Ah hoy se corre La lotería Ah Y aquí ando El billete Que compré Y el 007 Cantinfla Hermano No Prestarle tu mente A Dios Prestarle tu corazón A Dios No pierdas tu tiempo Un día Lo vas a desear Este Dios Es bueno Hermano Creámosle a Jesús Creámosle a Cristo Sabiendo Que Dios Es Rey De Reyes Señor De Señores Sabiendo Que Dios Hace milagros Sabiendo Que Dios Es fiel Y ya Voy a ir a Hola hermano Hola Mira hermano Que le presento A la muchacha Por la que estoy Llorando Seis meses De veras Pero Esta hermanita No es de Dios Aquí Va Totalmente Perdido Para empezar Por los cristianos Y ella Tampoco Se van a romper El hocico Si aquí Si cabalito La piedra Y el collón Aquí Se van a quebrar El hocico Aquí Los dos Veo que están Poseídos Por demonios Sabes Que si le Funcionara Que oraran Juntos Y se convirtieran Tres meses Para la conversión Y tres meses Para el matrimonio Allí Día medio Le fuera creyendo Porque un convertido A un convertido Vos le podes pegar Una gran pateada Y jamás Te va a hacer nada Porque un convertido El tiene Quien lo defienda El convertido Dios Lo defiende El convertido Lo defiende Cristo El rey De reyes Defiende Al convertido ¿Por qué? Porque por nosotros Jehová pelea Alabado sea Nuestro Dios A su nombre Un día Está agradecido Está agradecido Con Dios Hermanos Samuel Reúne a todo Israel En Mispah Reúne a todo Israel En aquel Gran lugar Hermoso De Mispah Ahí reúne Reúne a todos Miles Millones De hombres De Israel Lo reúne ahí Para darle gracias A Dios Para alabar Al Señor Él lo reúne Y los filisteos Siempre andaban Buscándole La parte débil A Israel Se ahorita Es punto De matarlo Israel Están todos Desorientados Están adorando A su mentado Dios sin rostro Hoy es tiempo Diles a dar calavera Mientras ellos Están adorando Y alegres Y comiendo Nosotros vamos A darles muerte Vamos con espada En mano Y se vienen Los filisteos En millones Se vienen Los filisteos Pero Millones De hombres Estaba un Rey satánico Al frente De los filisteos Que era líder Y cuando Llega Dice Ey Ey Samuel Viene el enemigo Estamos rodeados Son Todos Los Los filisteos Habían rodeado A Israel Y dice Samuel Era un Gran profeta Y un Gran sacerdote De Jehová Nombre Poderoso Lleno de Gloria De Dios Ese tipo Y hace una Oración Samuel Oh Jehová Estamos Rodeados Por el Enemigo Pero Tú eres Dios Te estoy Hablando De un Tema Que se llama Cristo Refugio En la Tempestad Señor Aquí Estamos Ten misericordia De nosotros Dios De Israel Bendícenos Con Tu Gloria Por favor Defiéndenos Y comienzan Rayos Y truenos Del cielo A caer Sobre los Filisteos Ahí está escrito En la Biblia Mató Jehová Hasta el último Filisteo A puros Truenos Y rayos Ese es El Dios Que tú Tienes Porque Te amedrentas Con ese Problema Que tienes Que te Preocupa Deja Que la Vida Este Allí Vos No te Preocupe Solo Vivir Para Dios Orar Lo más Que pueda Y en el Espíritu Vas a Poder Entender Porque En el Espíritu Vos Serás Más Que Vencedor Tenemos Un Dios Poderoso Tenemos Un Dios Glorioso Amén A su Nombre Es Un Dios Fiel Hermano Tenemos Un Dios Fiel Tenemos Un Dios Fiel Hermano Tenemos Un Dios Poderoso Porque Te Aflige Porque Me Debo De Afligir Si Estamos En Dios Estamos En Dios Yo Pregué Siete Años A las Sillas Y En la Esquina De La Iglesia Había Una Había Un De La Tarde Que Yo Entregaba El Ayuno Siempre Estaba Allí Una Cena Siempre Nunca Pude Ver Quien Llevó Esa Cena Ahí Sino Que De Repente Ahí Está La Cena Ya Llegaba Yo Dos Huevitos Frijoles Fritos Chimol Casamiento Y Un Fresquito En Bolsa Quien Lo Llevó A Saber Pero Que Dios Me Lo Mandó Me Lo Mandó Hermano Cuál Es El Problema Que Tienes Porque Vas Andar Todo Tóxico Todo Enredado Todo Enlillado Amor Y A la Una De La Tarde Donde Estaba En El Trabajo Mi Bebé En El Trabajo Tesorito Porque Yo Llamé A La Empresa Y Me Dijeron Que Usted No Estaba Que Andaba Con Chevo No Mi Amor Ayer Le Mintieron Bebé Lindo A Donde Estaba Estaba A las Tres De La Tarde De Hoy Cortándome El Pelo Mi Amor Pero Es Que Yo Te Estuve Llamando Y No Me Contestas Por Lo Mimo Mi Amor Me Ten No Pero Yo Fui A Que Me Cortaran El Pelo Pero Quizás No Me Lo Cortaron Pero Porque Yo Te Hice 20 Llamadas Y No Me Contestaste Pero Amor No Sé Ah Es Que En Esa Barbería No Hay Señal Amor No Hay Señal Cierto Que Por Ahí Está Una Cárcel Cerca Cárcel Es La Que El Diablo Lo Tiene Es Desinvergüenza Cadenas De Demonios Cadenas De Mentira Cadenas De Toro Lo Que Él No Sabe Es Que Un Día Cuando Llegue A Su Casa Su Mujer Y Dos Hijo Ya No Estarán Ahí Y Ahí Va Hacer El Lloro Y El Crujir De Dientes Y Va Chillar Cuando Diga Ey Elena Dónde Dónde Está Mi Amor Por Falso Por Mentiroso Y lo Que Ustedes De aquí De esta iglesia Se pierdan Es porque Ya estaban Condenados A perdición Porque si En algún Lado Se les Predica La verdad Es a ustedes Sin pelo De la lengua Porque Nada Vale Más Que La verdad La verdad De Dios La verdad De Cristo Alabado Sea Nuestro Dios A su Nombre A los 42 Años Otra vez Los Finisteos Quisieron Atar Y Amarrar A Israel Pero El que Estaba Allí Era Nieto De Aquel Rey Que Había Fracasado Dice No Mi Abuelito Lo Quiso Matar Y El Dios De Ellos Tiró Fuego Tiró Fuego Y Los Mató Mejor Váyamos Corrámonos Porque Por Israel Jehová Pelea Alabados A Dios Tu Historia Se llama Cristo Tu Vida Está En Cristo Estás En Dios Ahí Estate No Estás En Dios Venite Hoy Mismo Para Donde Él Estás En Lillado Estás En Problemado Entregale Todos Tus Problemas A Dios Y Dios Te Va A Ayudar Que Va A Hacer Dios Te Va A Sacar Adelante Pero No Desmayes Por Nada Porque Dios Está Contigo Tus Miedos Combatí Tus Miedos Con El Amor El Amor Hermanos El Amor El Amor Echa Afuera El Temor Se Está Escrito En La Biblia El Amor Echa Afuera El Temor Amiga Su Nombre Quiere Ver La Gloria De Dios Aférrate A Él Sin Nada ¿Por Qué? Porque Dios Es Fiel Hermano Va Haber Lucha Haber Guerra Haber Pleito Pero Tú Mantente Jesús Estás Seguro Leer La Biblia Lo Más Que Puedas Leer La Biblia Lo Más Que Puedas Quiero Que Cada Uno De Ustedes Me Lean Toda La Biblia El 31 Diciembre Quiero Que Me Informen Que Ya Leyeron Toda La Biblia Para Que Nadie Se Los Enganche Los Pastores Los Tengo Leyendo La Biblia Toda La Biblia Uno De Ellos Tiene Que Orar De Perdido Y Este Que Le Fue Mal 8 Horas Diarias Para Que Dios Se Sube En Ellos Porque Si Algo Nos Va A Bendecir Es La Oración Vos Orado Y Ayunado Te Ataca Otra Persona Y Vos Te Quedas Callada Te Ataca Tu Mujer Si Que Eres Un Desgraciado Que Eres Un Infeliz Que Lero Lero Que Lero Lero Y Tú Satanás Me Está Hablando A Través De Mi Mujercita Pobrecita La Está Usando Me Está Morteriando Satanás Pero Como Yo Ya Sé No Voy A Tener Problemas Y Si Que Son Una Desgraciada Son Una Vendida Y Que Son Una Por Gusto Hay Inventarme Esto Y Que No Sé Que Mi Maridito El Diablo Lo Está Usando Pero Eso Es Lo Lindo De Este Evangelio Que Este Evangelio Siempre Sale Bien Nadie 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 Que Le Ha Creído A Dios Ha Fracasado Siente Como Que No Puede Salir Siempre Hay Salida La Salida Se Llama El Milagro De Dios Ahí Estaba El Milagro De Nosotros En La Cruz Del Calvario Nos Tenían Encadenados El Diablo Y El Diablo Hacía Lo Que Quería Con Nosotros Y Había Un Acta Que Nos Tocaba Condenación Pero Es Acta Cristo La Que Abro En La Cruz Y Hoy Fuimos Liberados Estábamos Poseídos Por Demonios Pero Hoy Fuimos Libres Hoy Fuimos Limpios Gracias A Dios Gracias A Cristo Gracias Al Rey A Su Nombre Valorar Eso Es Duro Ver Y Orar Un Hombre Cuando La Mujer Lo Ha Dejado Por Sinvergüenza Eso Es Duro Terrible Que Vení Un Hermanito A Llorar Le Si Te Ha Dejado La Mujer Servito Si Si Se Que O Cuando Ella Te Deja Venir Si Amén Amén Y El Hombre Estaba Hermano Yo Le Digo Si Tu Mujer Viene Bien Bonita Enchoradita Loca Pintadita Pelito Así Con rayitos Así Con una Camisita Que Te Muestre Todo El Carapacho Todo El Tutumustal Te Vas No Me Voy Como No Convertido Los Convertidos Somos Los Diferentes Los Que No Son Convertidos No El Que No Es Convertido Siempre Anda Buscando Una Escusa Para No Crecer Si Yo No Crezco Porque Mi Cuñado No Me Apoya Si Yo Quisiera Crecer Pero Mi Mamá No Me Ayuda Yo Iba Creciendo Pero De repente Se me Cruzó Un Gusano Y Ya No Pude No El Que No Es Convertido Siempre Anda Buscando Escusa Para Justificarse Pero El Verdadero Es Diferente El Verdadero Es Diferente Y le Digo Yo ¿Y qué Te Pasó Porque Te Dejo La Mujer Es Que La Secretaria Me Levantó Un Chambre De Verdadero Y Y Chambre Que Le Pusiste Un Tipote En La Panza Así Uy Esa Chambre Estaba Bien Grande Chambre Le Vas A Poner A Ese Niño Entonces Y Lo Duro Me Dijo Que Que Me Dejo La Mujer Y Ahora Me Dijo Me Doy Cuenta Que Ella Es Bien Demonia Me Dijo De Verdad Que Yo Sep En La Biblia Hasta Hoy A Ningún Sinvergüenza Le Ha Ido Bien Hermano A Ningún Pecador Le Ha Ido Bien La Única Forma Para Que A Un Pecador Le Vaya Bien Es Humillándose Y Pidiéndole Perdón Al Grande Pidiéndole Perdón Al Rey ¿Por Que? Porque El Hombre Sin Dios Solo Busca Escusa Yo He Venido Porque Mi Mamma Me Trae Y Yo No Me Gusta Aquí Si Yo No Sé Ni Por Que Estoy Aquí Ten Cuidado Muchacha Porque Este Dios Salva San Y Libertad Este Dios Es Bueno Este Dios Es Fiel Este Dios Es Real Este Dios Es Vivo Habían Hermanas Habían Hermanos Que Vivían Así Y Un Día Fuimos A Evangelizar Ahí Recién Comenzaba La Iglesia Y Le Digo La Hermanita Hermanita Nos Acompaña En la Iglesia Claro Hermanito Claro Está Bien Voy a Acompañar A la Iglesia Y Está Bueno Te Llevas A toda Esta Gente Eran Como 15 La Familia Está Bueno Primos Tíos Sobrinos De Todo Entonces Hermana Ya Tenemos Un Dos Mese De Estar Esperando Y No Ha Llegado Es Que Hermano Yo Estoy Cuidando La Casa Mire Por Cuidar La Casa No Voy A Trabajar Por Cuidar La Casa No Voy A Vender Por Cuidar La Casa Uy El Dios De Esta Mujer Es La Casa Esa 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 Amarrada Pago cuatro mil pesos y deja que lo pintemos del partido nosotros. Deme los cuatro mil, pues. ¡Hermano! Esa mujer estaba ahí. Estaba ahí cuidando esa casa. Ahí estaba. Esa era su gloria, la casa. Y la casa, te voy a hablar de una champa. Eso no es vergüenza, pero quiero que sepas de que ella estaba enredada en eso. No es que una champa se dé mejor en la casa sagrada en la que tú vives. ¡Gloria a Dios! O tenés una casa de tres pantas. ¡Gloria a Dios! Lo importante es que tengas a Dios, hermano. No se denigra porque usted tiene una casa humilde o una casa carísima, una casa de diez millones de dólares, una casa de treinta pesos. ¡No importa! La gloria de Dios, esté donde esté, va a relumbrar. Y un día se quema la casita. Se quema la casita. Y viene y me dice, ¿sabe por qué vine, pastor? ¿Por qué? Porque se me quemó la casa. Se cayó, le digo yo, se cayó la cadena, le digo. De algo estáte segura que Dios te va a bendecir. Ahora te vas a dar cuenta que vos podés ser libre. Mira dónde está, le digo. Sí, tiene razón. Hay gente que está encadenada ella sola. Hay cangrejo que está suelto, pero él está acostumbrado a estar amarrado con las pencas. Aunque ya esté suelto, él está quebradito ahí siempre. Hay gente que está presa en una cárcel sin candado. Tú puedes ser libre hoy si vienes a Cristo. Hoy puedes ser libre. Salite de ahí, cangrejo. Dios te quiere ser libre. Amiga, es un hombre. Hermano, valorar. Y viene y le digo yo, hermana, solo haga una hora de oración para que Dios le bendiga. No se preocupe. Pero no ande vendiendo amor ni comprando amor, hermana. Sea limpia, sea libre. Amiga, hermano. Gloria a Dios. Está bien. Está bien, hermano. Pero, hermana, manténgase. El problema es que usted no viene y al no venir no oye palabra. Porque la que nos amaciza a nosotros es la palabra. ¿A cuándo creen eso? Viene, hermano. Y de repente dice, vaya a las diez casas que se han quemado. Véngase. Aquí está su casa. Una gran casona. Vaya, esta es su casa. Una casa de esquina. Vaya, hermano. Ahí está, mire. La gran casona. Ahora no caiga en la trampa de estar cuidando a esa locura. Ay, déjela. Échele llave y vayas para la iglesia. Pero es que esa casa está bonita. ¿Cómo la voy a dejar sola? Con que cuidaba aquel montón de tablas. Ahora esa gran casona. Es donde, hermanita. Perdóneme, hermanita. Pero usted es peor que el cangrejo que para atrás camina. Hay gente que ella sola se da chicharrón. Ella sola se da matacán. No tiene que vencerla a nadie. Hermano, el falso, el solo se destruye. Juda no ocupó padrino que lo ahorcara el solo se quebró. No. Quebrémonos en el propósito del pecado. Y vengamos a vivir para Cristo. Seguros que nuestro Dios es fiel. Seguros que nuestro Dios es real. Seguros que nuestro Dios es bueno. Dice la hermana, sí. Pastor, Dios lo bendiga. Voy a decir algo. Me duele. Pero me lo voy a decir. Mi hija es loca, me dice. Yo como su mamá no debo decir esto. Pero usted es el pastor. Mi hija es loca. La mañana piensa una cosa. En la tarde piensa otra. Y en la tarde piensa otra. A de veras, hermano. ¿Y por qué no? ¿Por qué no se hace cargo usted de la casa? Para que le vaya bien. No. ¿Cómo? Con que andaba planteando con aquella champa de tablas. Y no va a plantear hoy. Hoy sí va a plantear con todo. No nos ilusionemos con las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo se van con el tiempo. Pero lo de Dios permanece. Estémonos en Dios. ¡Seguros! Estémonos en Dios. ¿Qué le estaba diciendo el pastor, mamá? Que dice que yo me haga cargo de la casa. Porque yo le dije que vos eras loca. Mamá, no ande diciendo eso. No, pues si el pobre pastorcito quizás piensa que vos sos cabal, le dice. Él no sabe que a vos te faltan 90, 10 para el peso, le dice. ¡Ay! Y que el que le dijo que tuviera la casa, que yo viera la casa. Mírela pues, le digo. Está bueno, mírela. Pero la señora era más seria, más de oración. Ya una viejita de esas viejitas ya, veterana de guerra que ya han peleado un montón de batallas. Si, no era, no era una aprendiz, sino que era de esas que, que ya tuvieron 15 hijos, pues. Que ya sufrieron. Y si algo no madura es el sufrimiento. ¿Por qué el bicho de 16 años saca pecho? Porque nunca lo han porraciado a las 2 de la noche. Nunca ha dormido en una bartolina llena de orines. Entonces, él anda sacando pecho porque a él nunca lo han amarrado a la cola del caballo y lo han arrastrado. Pero los que ya estuvimos en la cárcel, ya le tenemos cuidado a la vida. ¡Ay! Que se vayas de que va pitando porque ya sabemos que en la cárcel nos regalan dulces. No, allá si no te pones listo, te violan. Entonces, no. Pero el cipote de 18 años anda planteando. Sabe 3 palabras de inglés y ya con esas 3 palabras anda agarreando. Coffee, ok y yes. Allí guerrilla él. Y le preguntan a los otros. ¿Y tú sabes inglés? Por supuesto, soy maestro de inglés, maestro de demonios. ¡Hermano! No, puesto los ojos en Cristo. Si nosotros le entregamos lo nuestro a Dios, Dios nos entregará lo de nosotros. Si le damos a Dios nuestra vida, Él nos dará su gloria. Él nos volverá a bendecir. Lo de nosotros no sirve, pero lo de Dios es perfecto. Tenemos a un Dios fiel, tenemos a un Dios real, tenemos a un Dios vivo, tenemos un Dios glorioso, tenemos un Dios grandioso, tenemos un Dios bueno. Ahora, no importa la tormenta que haya venido sobre tu vida. Cristo sigue siendo refugio en tu tempestad. Levántate hoy, vamos a orar. Señor, te damos gloria. Gracias Dios porque eres bueno, Padre nuestro, muchas gracias. Recibe adoración, Señor. Recibe gloria, recibe alabanza. Padre nuestro, gracias porque eres Dios especial. Padre, en el nombre tuyo te damos adoración, Dios mío. Gracias, Salvador. Gracias, Jesús. Dios, porque en tu nombre está la esperanza. Así de pie. Si hay alguien esta noche. Si hay alguien hoy que desea pedirle perdón a Dios. Que siente que Dios le ha hablado a través de su palabra. Y ya está harto de que el diablo lo porracee día y noche. Pero quiere cambiar de vida. Quiere dejar de ser ese cangrejo amarrado. Quiere ser libre. Hoy lo invito a venir a Jesús. Venga Cristo, quiero orar por su vida hoy. Venga hoy a Jesús. Venga Jesús. Cristo está llamándole a través de su palabra. Venga Jesús. Hoy se puede reconciliar con Dios. Hoy puede comenzar usted una vida nueva. Una vida de esperanza. Una vida gloriosa. Una vida hermosa. Venga Jesús. Si hay alguien entre nosotros que desea pedirle perdón a Cristo. Hoy queremos orar por usted. Venga Jesús. Queremos hoy orar por usted. Venga Cristo. Venga hoy al Señor Jesucristo. Venga hoy al Rey. Véngase ya con Dios. Venga Cristo. Venga Jesús. Venga Jesús. Venga el Rey. Alguien que quiere entregarse a Jesús. Alguien desea pedirle perdón a Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es la hora de hablar con Dios. Dígale a Dios esta palabra Señor Jesús. Yo te recibo hoy como el salvador personal de mi alma. Perdóname Jesús por haberte ofendido. Reconozco que soy pecador y que necesito ser salvo. Abro mi corazón para que viva dentro de mí. Gracias Jesús por morir por mí en la cruz del Calvario. Amén. Amén y amén. Que bueno. Hoy oramos por los enfermos Señor. Te suplicamos la gracia tuya. Toda enfermedad se va en el nombre de Cristo. Se va ese dolor. Se va esa infección. Se va esa enfermedad. Cualquiera que sea la enfermedad hoy se quema por la llaga de Jesús. Gracias Salvador. Gracias Cristo eterno. Gracias porque eres bueno. Recibe la adoración. Recibe la honra. Recibe la gloria. Padre nuestro. Por la llaga de Jesús se quema ese azúcar en la sangre. Por la llaga de Jesús se quema ese dolor en los huesos. Esa enfermedad en la sangre hoy se quema. Por la llaga de Cristo. Por la llaga de Cristo. Ahora se quema ese dolor de cabeza. Hoy se quema ese dolor en el corazón. Por la llaga de Jesús. Padre en su nombre. Su nombre Señor le pedimos fuerza. Le pedimos Señor la bendición. Ese problema de familia lo ponemos en tus manos. Cada problema de tu pueblo lo ponemos en tus manos. Para que tu Señor lo resuelvas. Para que tu Señor mío lo ayude. En el nombre poderoso tuyo. Suplicamos tu gracia Señor. Padre nuestro. Prove ese dinero que tu pueblo necesita. Prove ese dinero Señor que la iglesia necesita. Padre en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén y Amén. Que bueno. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo. Búscanos en YouTube. Como el canal de Jesucristo Mecritema. Y suscríbete. Para recibir notificación de nuestros videos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Dios te bendiga. Pensar a cada uno según sea su obra. Hemos presentado. Impacto Evangelístico. El fin viene. Remita su correspondencia al apartado postal número 16 San Salvador. También puede visitarnos en Carretera de Oro. Kilómetro 9 y medio. Colonia Altavista y Lopango. Si desea unirse a nosotros para predicar este glorioso evangelio. Deposite su ofrenda a la cuenta corriente número 510-009224-4. Del Banco Agrícola. A nombre de Inmertaniel Quintanilla. Sembrando es como recibimos. Dios le bendiga.